Amigos, geografía española llena de rincones impresionantes. Os voy a dar reseña de este en concreto. Está en Reyeu, una población de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Vente, porque el sendero realmente es espectacular. Pues sí, este sendero transcurre por caminos, sendas y una pasarela colgante que se encuentra junto a una presa, tesoro de Reyeu y lugar con mucha historia. La ruta, que es circular, parte del centro de la población, lugar donde podremos dejar el vehículo. La longitud total es de 10 kilómetros. La duración entre la ida y la vuelta de 4 horas. Y el nivel de dificultad, fácil. Amigos, hay un dicho que dice que el que se pierde descubre nuevas sendas. Apunta en tu agenda de senderos que recorrer este maravilloso paraje natural. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!